La Organización Agraria Asaja de Socuellamos ha alertado a los agricultores sobre la posibilidad de aparición de oidio en las viñas. Las altas temperaturas por el día y los cambios bruscos por la noche, junto con el inicio del riego en muchas parcelas, hacen muy posible que se den las condiciones más óptimas para el desarrollo del oidio en la vid. De esta forma, Asaja recomienda prestar la máxima atención a los viñedos y, si es posible, tratar preventivamente con los productos autorizados para el mismo. Igualmente, la Organización Agraria recomienda principalmente a los agricultores con parcelas ecológicas que realicen un tratamiento preventivo al no poder utilizar productos curativos. El oidio es un hongo parásito de la familia de las erisifáceas que ataca las partes aéreas de las plantas. Su principal síntoma es el hecho de que las hojas se cubren con una capa algodonosa de micelio en forma de estrella. En un ataque fuerte, las hojas se ponen amarillas y posteriormente se secan. Igualmente, Asaja señala que debido a las altas temperaturas, se están observando parcelas en espaldera con síntomas de falta de agua que se pueden confundir con araña roja. También se observan algunos ataques importantes de araña debido a la época de cosechar los herbáceos y la proximidad de los caminos.